Amanda, cuéntales a todos los que te están viendo de qué va a ser tu fiesta. ¿De Pokémon? ¿De qué? De Pokémon. Aquí ya, miren, vamos llegando. ¡Uh! ¡Muchos dulces! Oigan niños, no abran esa puerta porque ahí es el cementerio de los payasos. Vamos a explorar. A ver, platícame, ¿cuántos años vas a cumplir? Yo cuando estaba en la primaria siempre me dijeron, cuando comas paleta de cerveza, de cerveza, te emborrachas. Antes esa era mi paleta, la de pelón, peloneta. Bueno, aquí ya llegamos a la casa, Amanda les va a enseñar sus bolsitas. Ahí ya van todas las bolsitas con los dulces. ¡Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal! ¡Nos somos los bolinos! Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Ahí se vienen los próximos videos sobre la fiesta de Amanda, porque ya va a ser su fiesta. Entonces el día de hoy vamos a ir a buscar los dulces para las bolsitas. Saben que ustedes siempre nos acompañan en todo el boloteo, así que acompáñenos. Y el saludito de hoy va a ser para mi amiguita Mía. Saludos Mía, gracias por compartirnos tu historia. Te mandamos un beso y un abrazo, los Molina. Gracias por ver todos los videos, te queremos muchísimo. ¡Echale ganas! Amanda, cuéntales a todos los que te están viendo de qué va a ser tu fiesta. De Pokémon. ¿De qué? De Blancanieves. ¡De Blancanieves! Ahorita les vamos a mostrar las bolsitas que compramos, ¿verdad que sí? Ya tengo mi vestido. Y ya tiene su vestido, su varita. Y ella ya está lista. ¿Te vas a dejar perrear en tu fiesta? Sí. Perrear intento hasta el suelo, las de Bellacat. Y la de Reggaeton Champan. ¡Reggaeton Champan! ¡Reggaeton Champan! ¡Pum, pam, pam, pam! ¡Wow! ¡Muchos dulces! ¡Pum, pam, pam! ¡Chicas! Ya llegamos. ¡Ahí está Blancanieves! ¡A ver! ¡Wow! ¡Está Blancanieves! Bueno, vamos a buscar dulces. Oigan niños, no abran esa puerta porque ahí es el cementerio de los payasos. Entonces, haz de cuenta que todos los payasos, fantasmas, están ahí. A ver, ábrele Ivana. ¡Ay no! Vamos a, vamos a explorar. A ver. ¿Me voy a ir a sacar? Eh, no, espérame, yo tengo miedo. Eh, espérate. Tengo miedo. A ver. ¡Ah! Venía a casa de mi mompi, hubiera sido la falta. Hoy estamos en un momento de mucha felicidad. ¿Qué pasa? Platícame, ¿cuántos años vas a cumplir? ¿Cuántos años vas a cumplir? ¿Cinco? ¡Tres! ¡Cuatro! Oye, ¿y a quién vas a invitar a tu fiesta? Mi papá. Ah, sí. Amanda no tiene novio. No sé mi mamá que tengo novio. No. Hasta que cumplas 40 años. ¿Cuántos años? A mí 30 o 20. 20 o 30. ¿En la noche tienes novio? No, ¿cómo que en la noche tienes novio? Que Ivana me enseñó que tengo novio. No, 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 no. Eso es muy malo. Cuando Ivana te diga eso, dile a papi para regañarla, ¿ok? Bien, ellas ya empezaron a ver todo aquí. Y Amanda quiere dar una excelente experiencia para sus invitados. ¡Qué buen servicio! Miren, ahí está Nani seleccionando. Oye, no lleves de esas paletas porque son paletas de cerveza. Yo cuando estaba en la primaria siempre me dijeron, cuando comas paleta de cerveza, de cerveza, te emborrachas. A ver, oye, te estoy haciendo un close-up ahí en la cara. Cuatro. ¿Por qué hay dos bombones? ¡Mazapán legendario! ¡Órale! A ver, para mí que me gusta el mazapán. Oye, ¿a ti te gusta el mazapán y te gusta la niña de tu escuela, verdad? Sí, no. ¡Eh! Volte a verme. Mira, ponte serio, ponte serio. Si te ríes, es que te gusta la niña de la escuela. Ponte serio, mira. Ponte serio. Serio, ya. A ver, ¿te gusta una niña de tu escuela? Si no te ríes en cinco. ¡Eh! Tú no tienes permiso de tener novio hasta que tengas 20 o 30 años. Y tú, hasta que tengas 50 años. ¡Mira la piñata! ¡Wow! Mira, es Dragon Ball. Es Goku. ¿Te refieres a Magali Chávez? Antes, esa era mi paleta. La de pelón, peloneta. Pero ahorita nada, ya traigo, ya traigo bastante pelo. ¿Cuál sería ahorita, cuál sería ahorita mi dulce? Antes era el pelón, peloneta. Y ahora, el mechudo. El mechudo. No, el pelón con pelo. Miren, Amanda está tomando una decisión acerca de cuáles dulces porque sus invitados son muy importantes. Dice que va a invitar a puro VIP a sus invitados más cercanos, sus amigos del kinder. Ya la tiró Ivana. ¿Quién fue? Policía. Policía. Fue ella. Fue ella. ¿Quieres que se lleven a Ivana a la cárcel? No. Bueno. Me está preguntando el policía que quién tiró los dulces. ¿Quién tiró los dulces? ¿Eh? Ivana. Se pota muy bien. No, es cierto. Mira, esa niña se pota muy mal. Está muy bonita, pero se pota muy mal. Panchito. Esa mujer que está ahí en la promoción, ¿a quién se parece? Mira, te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. No sé quién será esa señora de la promoción, pero ¿a poco no se parece? Bueno, en el salón, la mayoría de los salones no incluyen velita. Entonces, es momento de conseguir una velita. Miren, aquí encontré la velita. Ocupamos el número 3. Ay, pues yo creo que está roja. Sí, me gusta esta del número 3. Miren, ahí viene el señor Molina y todos atrás de mí como patitos. Miren. Miren atrás de mí. Estamos buscando pelotas para los niños, porque en la hora del show ya ve que siempre avientan pelotas y a los niños les encanta pescar las pelotas. Bueno, Amanda quiere que le llevemos estos... Pickers. Pickers para sus invitados. Ella les va a poner a los primeros... ¿Cuántos trae? 24 piezas. A las primeras 24 personas, Amanda les va a poner de eso. Vamos a llevar unos takis. Vienen de muchos y de aquí vienen tres tipos de takis. Takis juego. Tienen bolsitas. Vamos a poner las bolsitas. El pelón, pelo rico. Ey, yo pensé que me decías a mí, dije ya no. Paletas que son de sabor dulce. Vaya, no pican. La de cerveza. Mercadines, chocolates que nos encantan. Momones. Momones. Como nos manda. Paletas que pican. Reparindos. Salines. Y... Panditas. Nosotros gustos que la verdad todos los niños les encantan. Y... Unas pelotas. Perdón si te pegué. Ya le ayudó a la hermana, miren, como buena hermana. La tienen que echarle ganas, pues para que puedan sus invitados disfrutar. Ellas tienen que esforzarse. Pues Amandita ya pagó. ¿Ya qué apagaste? ¿Ya qué le apagaste a la señora? Bueno, aquí ya llegamos a la casa. Amanda les va a enseñar sus bolsitos. De Blancanieves. Así se arma. Pero, pues... Aquí están así. O sea, hay que armarlas todas. Si son 50, ¿verdad? Entonces primero hay que armarlas. Y luego ya después le metemos los dulces, ¿verdad? Sí. Así ya van armadas. Ivana me está ayudando. Ella ya las está abriendo. Sí es un rollo, pero ahí van. Ya mero acabamos para meter a los dulces. Ahí ya van todas las bolsitas con los dulces. Ya mero terminamos. Ahí están las demás. Son 50. Bueno, amigos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Oigan, nos contamos bastante en hacerlo de las bolsitas. Eran bastantes. Y armarlas. Ahí están. Las boletas también comprando. Fue lo peor de todo. No vuelvo a comprar bolsas así. Nunca había comprado bolsas. De que de cartón. Así que tú las armas. Para empezar, batallas en armarlas. Le pusimos bastantes dulces. Y se estaban desfondando. Tuve que recurrir a una cinta y ponerle cinta en la parte de abajo. Ahí está la cinta. Le pusimos cinta. Porque se empezaron a desfondar. No vuelvo a comprar cajas así. Pero bueno, amigos. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like. Compartirnos para que más gente nos conozca. Activen la campanita. Espero que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como... Los Molina Oficial. Los Molina Oficial. Sigan a las niñas en su canal que es Molina Aventuras. Y a Juancho que es Juancho Gaper. Adiós.